Buenas caras de youtube, hoy les vengo a dar un mensaje con respecto al video San Rose vs GTA V y bueno, como esta cosa de que admito que hubo una gran diferencia entre GTA V y San Rose en comparaciones bueno, le agregué casi muchas más cosas buenas a GTA V o a la saga GTA en sí y bueno, para que no haya más discusiones o por decirlo así voy a hacer una parte 2 no sé cuándo la saque no sé cuándo pueda voy a hacerla y así a mi gente que ve mi video les guste todo lo que yo trate de poner bueno, espero que la entiendan y en verdad, perdón por la leve ventaja de GTA V y bueno, eso ha sido todo espero que les haya gustado comenten, suscribanse, denle like y hasta la hora chau